¡Tiembla Ecuador! Antes que se adelanten, porque todos son copia y pega, copia y pega, sufridores, picaportes, carboneros y como dice mi PHD, soplapau. No inventes huevadas, soplapau, soplagaitas. ¡Tiembla! ¡Tiembla! ¡Ahora sí! ¡La pepa! ¡Cuidado se me cae el chinito! ¡Cuidado se me cae el chinito! ¡La pepa del día! Lo dijimos el día de hoy, hay 100 scouting en el sudamericano de Colombia. ¡Y ya habría llegado la oferta por Gilmar Eduardo Napa! ¡Un equipo español se lo llevaría a Gilmar Napa! ¡El gran negocio de Pilegi! ¡Este joven jugador de 20 años estarían pagando cerca de 2 millones de dólares por el arquero Gilmar Napa! ¡Esta es la pepa Jabolines!